Aquí, con esta operación, se ha dado un golpe trascendental a más de 30 años de secuestros, tráfico de armas, drogas y miles de crímenes en contra de Colombia. Con esta operación, desarrollada por parte de nuestra fuerza pública, el trabajo conjunto entre nuestro Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada y con la inteligencia de la Policía Nacional, se acaban con los planes de guerra que tenían en el país los cabecillas principales de la Dirección Nacional del ELN, como alias Fabián y como alias Carlito Representado. El resto de la Dirección Nacional del ELN opera de forma cobarde desde Venezuela y desde Cuba, planeando atentados terroristas y acciones en contra de los colombianos. Y aquí se evidencia nuevamente y se ratifica que esta es operación, una operación vital para garantizar una democracia segura, una región pacífica segura y una lucha contundente contra el narcotráfico y las afectaciones que estos han generado. La instrucción del presidente Duque es actuar contra estos símbolos del mal, contra sus estructuras criminales que delinquen en esta región del país. El Frente Occidental del ELN es el responsable de los desplazamientos masivos recientes por esa confrontación con el Clan del Golfo, como es el caso de más de 4 mil personas en hechos recientes en esa disputa aquí en el medio Chocó. También el impacto fundamental de neutralizar esta estructura criminal con los cabecillas alias Fabián y Carlitos implica también que se desestabiliza el mando y control y sus planes de ampliación de ese Frente Occidental y la creación del Frente Central del ELN en esta región del país. Una apuesta que tiene nuestra fuerza pública de garantizar, desarticular esa relación que tienen estas organizaciones criminales con los carteles de narcotráfico de Centroamérica y Norteamérica. Se fracturan así también las finanzas ilegales y el producto del secuestro, la extorsión y se libera esta zona del país del secuestro, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la extorsión al sector minero, lo mismo que la minería ilegal que destruye esta zona del país. Es claro que cuando caen estas estructuras y cabecillas como los que aquí están se da fin a más de 33 años de actividad criminal, de asesinato de nueve policías, de asesinato de cuatro soldados, lo mismo que secuestros de funcionarios públicos como el alcalde del Alto Baudó, el secuestro del exgobernador del Chocó y otras actividades de extorsión. Y por supuesto también con la neutralización de esta estructura. Se truncan los planes que tienen desde Venezuela de expandir las actividades criminales del ELN en Colombia y buscando afectar de esta manera también no sólo el Chocó, sino el Valle del Cauca y Nariño como se evidencia con estos resultados presentados en el día de hoy. Quiero reconocer a nombre de los colombianos el valeroso papel de nuestra Fuerza Pública que sin trego y en defensa de ellos realizaron esta operación milimétrica a lo largo de los años. Tuvieron ustedes la oportunidad de evidenciar en ese sobrevuelo, en el sitio donde se realizó esa operación estratégica de nuestra Fuerza Aérea, cómo se ha llegado a un punto específico donde se concentraban estos criminales con el fin de planear sus actividades en contra de la población civil, donde se perpetraban actividades de reclutamiento forzado de niños, lo mismo que sus actividades de coordinación de narcotráfico. La Fuerza Pública siempre cumple con sus propósitos de garantizar la seguridad, de proteger la democracia y de luchar y combatir contra aquellos símbolos del mal que buscan afectar la libertad, el orden, la tranquilidad y la seguridad de los colombianos. Ese reconocimiento va para las Fuerzas Especiales de Colombia concentradas en el SECOES, este comando específico que lucha contra esos símbolos del mal. Ese reconocimiento va para nuestra Fuerza Aérea, en una operación estratégica aérea especial, con contundencia. Ese reconocimiento va para nuestra Armada Nacional, que ha ayudado al desarrollo, la configuración y la consolidación de esta costa pacífica. Ese reconocimiento, por supuesto, también va para nuestro Ejército Nacional, Ejército Valeroso, soldados que conforman las Fuerzas Especiales y garantizan ese patriotismo para destruir y neutralizar esas organizaciones criminales y, por supuesto, como aquí se evidenció, seis de estos criminales fueron muertos en el desarrollo de las operaciones, tres capturados, atendidos y en este momento puestos a disposición de la justicia y, por supuesto, un reconocimiento muy especial a la Policía Nacional, cuya inteligencia a lo largo de este tiempo fue vital para poder identificar y lo mismo lograr desarrollar esta operación que permite decirle a los colombianos que avanza la política de seguridad del presidente Duque en contra de esos símbolos del mal para restablecer la seguridad y la legalidad en esta zona del país.